¡Hey! ¿Qué tal, gente? Espero que estén listos para un video lleno de revelaciones, ironía y, por supuesto, la verdad que muchos no quieren escuchar. Hoy vamos a hablar de algo que está en boca de todos, cómo Trump y los republicanos se dispararon en el pie después del último debate. Sí, lo dije, no solo fue un desastre para Trump durante el debate, sino que todo lo que ocurrió después fue literalmente como ver un auto en llamas que sigue acelerando hacia un muro. Pero eso no es todo. También discutiremos sobre la entrevista de Brian Taylor Cohen con Mark Cuban, donde discutieron lo que fue el desastre de Trump, como Elon Musk usa Twitter para difundir desinformación y lo que Cuban está haciendo con su empresa, Cost Plus Drugs, para reducir los precios de los medicamentos. Así que si les interesa la política, la sátira y escuchar como las grandes figuras de la política y los negocios se enfrentan, no se vayan. Bueno, bueno, vamos directo al gran, al debate. ¡Uf! ¡Qué desastre! Trump literalmente se hundió solo en cada respuesta que dio. Y uno pensaría que después de semejante espectáculo, los republicanos tendrían una mínima reflexión, algo, ¿cómo decirlo? De autocrítica, ¿no? Pues no. De hecho, lo que hicieron después fue igual o más destructivo que el propio debate. Es como si después de caerse por las escaleras se levantaran y decidieran tirarse de nuevo, pero con más fuerza. ¿Recuerdan cuando Biden tuvo un mal debate? Claro, nadie del lado demócrata salió a decir, ah, no, en realidad ganó. Nadie. Porque hay algo que se llama integridad. Y aunque te cueste aceptarlo, tienes que hacerlo. Pero Trump pierde y ¿qué ocurre? Pues empiezan a volar las teorías de conspiración casi como si fueran noticias meteorológicas. Que si el clima que hoy será soleado, con posibilidad de que Kamala Harris reciba las preguntas del debate por adelantado. Sí, gente. Esto es real. ABC literalmente tuvo que emitir un comunicado diciendo que no le habían dado las preguntas a Kamala de antemano. Y ahí es donde te preguntas, ¿hasta dónde va a llegar esto? Es absurdo y es solo el comienzo. Ahora vamos a lo que más me divierte. Y cuando digo me divierte, lo digo con todo el sarcasmo del mundo. Los seguidores de Trump realmente creen que Kamala no pudo haber respondido tan bien sin recibir las preguntas antes. En serio, esto lo único que muestra es lo mal preparado que está Trump. Lo incompetente que es para manejar algo tan básico como un debate presidencial. Otra teoría loca que surgió, y esta es mi favorita, es que Kamala tenía un auricular y que alguien le estaba dictando las respuestas. Sí lo escucharon bien, un auricular. Porque claro, necesitas un auricular para decir que los mitines de Trump son aburridos. De verdad. Si te sientas al lado de Trump en cualquier situación, no necesitas un guión ni un auricular para verte bien. Solo mira cómo el tipo se descontrola solo. Es automático. Es como ver una película de Hallmark, pero con Trump. Solo que en este caso, ya sabes exactamente cómo va a terminar. Con un ataque de ira, una negación total de la realidad y más teorías de conspiración. Pero lo más irónico, y aquí es donde me tengo que detener un segundo, es esta idea de que Kamala desafiando inmediatamente a Trump a un segundo debate es una prueba de que perdió. Claro, porque como todos sabemos, cuando alguien pierde, lo primero que hace es retar al ganador a otra ronda. Tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Vamos a refrescar un poco la memoria. ¿Qué fue lo primero que hizo Trump cuando derrotó a Biden en su primer debate? Exacto, lo desafió a otro debate. ¿Por qué? Porque había ganado y probablemente quería sentir de nuevo ese gustito de victoria. Es pura naturaleza humana. Ahora Kamala hace lo mismo, ¿por qué? Pues porque ganó y quiere volver a ganar. Lo irónico aquí, amigos, es que los republicanos se meten tanto en su propia burbuja de negación que lo que deberían usar como una señal de victoria lo interpretan como derrota, como si las reglas de la lógica hubieran dejado de aplicar en su universo. Es como si viviéramos en un mundo paralelo donde perder es ganar y ganar es perder. O espera, ¿eso no es lo que dijo George Owl en 1984? Lo que hace aún más preocupante es que en lugar de aceptar la derrota con un mínimo de dignidad, lo que hacen es doblar la apuesta con más teorías de conspiración. Es como si estuvieran en una competencia para ver quién puede lanzar las conspiraciones más absurdas. La última joya fue que Kamala Harris estaba usando un auricular para recibir las respuestas durante el debate. ¡Qué creatividad! Lo peor es que este tipo de teorías lo único que hacen es reforzar la idea de que Trump y su partido están totalmente fuera de contacto con la realidad. Estamos hablando de un tipo que en el debate dijo que los inmigrantes haitianos estaban comiéndose a los perros y gatos. Sí, eso fue real. Y por supuesto que las mujeres están ejecutando a sus bebés después de nacer. En serio. Lo que pasa es que cuando te enfrentas a la verdad y no tienes una buena respuesta, inventas una. Ella es donde estamos ahora. Y hablando de realidades distorsionadas, quiero compartir con ustedes un poco la entrevista de Brian Taylor Cohen con Mark Cuban, una de las personas más trancas y directas en el mundo de los negocios. Hablaron sobre la retórica de Trump en el debate y cómo esto afecta tanto la política como la vida cotidiana. Mark también contó sobre su trabajo con Cost Plus Drugs y su lucha para reducir el precio de los medicamentos. Mark Cuban dijo que lo que dijo Trump en el debate fue simplemente una vergüenza que lleva más de 25 años en el mundo de los negocios y puede decir que nunca ha conocido a alguien tan poco ético y deshonesto como él. No tenemos una gran relación, pero una cosa está clara. Trump no tiene el carácter ni la empatía para ser líder. Cuando un presidente toma decisiones importantes, necesita a alguien que sepa escuchar, que entienda lo que está en juego. Trump solo se escucha a sí mismo. Y eso fue evidente en el debate. Así que, al final, lo que estamos viendo aquí no es solo un problema de Trump. Es un problema mucho más profundo dentro del Partido Republicano. Están tan comprometidos con defender lo indefendible que cada teoría de conspiración que promueven los empujan más hacia el margen de la política. Y eso, amigos, es lo que va a terminar destruyéndolos. Y ahora quiero dejarles una pregunta. ¿Creen que estas teorías de conspiración están dañando más a Trump y a los republicanos que los errores cometidos en el debate? Dejen mis opiniones en los comentarios. Y ya saben, si les gustó el video, no se olviden de darle like, suscribirse al canal, compartirlo con sus amigos y seguir atentos para más contenido en el próximo episodio. Nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.